Oye wey ¿a que hora se empieza el desvergue裡面? habros bears a mi yo le pico una vez no se como aghhhh me picarro de nuevo Llegito, cuidado Muchas gracias NOOOOOO 15 niveles Que te rei imbecil NOOOO Yo esta en 15 niveles Porque esta en la silla del alberguito en la marcha Como los ves no? Son dos, son dos LIBRO FADERASPECTUNO JARNES3 HOMBREKIN AHHHH 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 HOMBREKIN3 JARNES3 FADERASPECTUNO AHHHH Hizo media costa hermano Ah le di una generación NOOOO HERMES Que rata Aquí a Pablo, esta muerto Muere palo Oh my god NO Oh my god Hay que ser down eh Fabio Y turco Y turco Y turco Y el Y el Max 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 Dejame Y el Max En el Max Y el Max Y el Max Y el Max ¡Pero! 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 ¡Me dejaron solo! 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 ¡Pero, huevón! ¡Chugue! No hay igual estoy... ¡De balón! ¡Eh, Mati! ¡No se va! ¡No me viene nadie, Quilio! ¡Eh, huevón! ¡Me trae el malbox, el malbox! ¡Mori, morí, morí, morí! ¡Ay, tu! ¡Te vas, te vas! ¡Estoy putando! ¡No, que asco, huevón! ¡Que te pe, que te pe, que te pe! ¡No, estoy muerto, huevón! ¡No! ¡Cáncer! ¡Cáncer, huevón! ¡Un tipio justo! ¡Cáncer! ¡Pueden ganar, huevón! ¡Ay, Cristo! ¡No! ¡Está allí! ¡Aca!